Lo que antes era conocida como una zona verde, ahora se ha convertido en un completo basurero. Ante eso, los habitantes de la colonia San Rafael en Puente Arce se reunieron con las autoridades para buscarle una pronta solución. Recordemos que hay callejones, podemos llamarlos, pasajes en los que el tren de basura no entra. Entonces la gente tendría que sacar la basura a lo que es la orilla de la calle, pero a veces no lo hacen. Y cuando lo vienen a hacer, a veces ya el tren ha pasado. Entonces para evitarse dejar la basura a ellos, a veces según ellos dejarla ahí, lo que hacen es que es más factible irlo a tirar al botadero de basura. La policía comunitaria también forma parte del rescate del lugar, que está siendo utilizado como botadero de basura por muchas personas. Estamos uniendo esfuerzos para ver si con instituciones como el Ministerio de Salud, Alcaldía y todo eso, para darle tratamiento al problema y así buscarle una posible solución. Según los habitantes, la problemática ha venido creciendo cada día, hasta llegar al punto de venir a arrojar animales muertos, lo que los mantiene con mucha preocupación. La verdad que nos afecta porque trae infecciones, trae zancudos y trae un montón de situaciones más, que la verdad que nos afectan de toda manera. Lo tomamos a bien. Con el acuerdo se pretende mantener una zona limpia, libre de basura y contaminación, donde la comunidad no esté expuesta a enfermedades. Además, la municipalidad apoyará con camiones para retirar la basura hacia el relleno sanitario. Desde Canal 5 Carasucia, para Telenoticias 21, Enrique López.